Este es el reportaje y el día de hoy estamos platicando el tema de embarazos infantiles, embarazos en la juventud psicológicamente. ¿Cuál es el estado mental o emocional de una menor en una edad entre los 10 o los 17 años de edad? Las chicas se encuentran en la etapa adolescente, donde el principal objetivo es formar una, su estructura de personalidad, y otra, pues su identidad. Cuando una chica se embaraza a esta edad, tiene una sensación de mucha ambivalencia, porque no está preparada para enfrentar o afrontar la situación de la maternidad aún. De hecho, la semana pasada atendíamos a dos de 14 años y a una de 15 años, pero ambas tenían este sentido de que sí querían tener a su bebé, ella es muy a gusto con la situación, pero yo pienso que depende principalmente de la red, de la red de apoyo que tengan estas chicas. Muchas de las ocasiones no tienen el apoyo ni el respaldo de sus padres, ni de la pareja, ni de nadie. Entonces es ahí cuando su estado emocional baja. Y en el tema de madurez, ¿se asumen ellas ya como personas maduramente viables para ser mamás? Para mí algo así fundamental es cómo los van a criar. El tema económico es de las primeras preocupaciones, el tema ya de madurez emocional o psicológica, híjole, uno nunca está preparado para ser mamá, ni siquiera a estas alturas de la vida, ¿no? Ahorita ya tengo 29 años, pero yo me embaracé muy chica, en la edad de 15 años. Tuve de hecho complicaciones en el parto, porque yo creo que más que nada por la edad, ¿no? Pues para mí sí fue un poco difícil. Gracias. Gracias.